Esto es una gran ayuda y le doy las gracias a la senadora Ileana García porque a través de ella es que pudimos conseguir este servicio. Es necesario por la demanda que existe de personas que tienen que renovar sus licencias de manejar, reemplazarla o tener una identificación con su fotografía. Tenemos un sitio bien importante que todos deberían de acudir en algún momento para crear el perfil que es el dmv.com. Deberían de ir, crear ese perfil, ese perfil es para siempre, ahí pueden entrar, cambiar la dirección, renovar lo que necesiten, partidos políticos, handicap, lo que necesiten. Se va a poder hacer a través de esa página dmv.com que en un futuro no muy lejano va a facilitar este proceso. Magnífico y con mucho agradecimiento a todo el mundo que pueda venir que lo hagan. Magnífico y con mucho agradecimiento a todo el mundo que pueda venir que lo hagan.